Este es mi grupo favorito Son tan guapos, ve los velos O sea, se ven muy femeninos, güey Mira, él, él es mi país Es hermoso Es en línea, güey Usamos maquillaje que yo sea Es que eso los hace lucir mucho más guaposos Es gay Corazón de piedra, pues no dejo de hacerme sufrir Sufrir, sufrir ¡Salud, primos! ¡Salud! Ok, ok, primos, aquí le toca poner la música Yo, prima, yo, yo la pongo Yo, yo Levanten la mano ¿Alguien? Primos Ay, no, güey, ¿por qué ella? ¿Por qué tiene que levantar la mano a ella? Ay, primos Alguien levanta la mano, pues Primos, vamos, primos Ay, me haré que no la veo Me haré que no la veo No, no te veo, prima, no te veo Prima Tú pones puro chino Primo Es que, primo, o sea, güey Tú pones puro chino, güey O sea, nada que ver con la party, güey Nada Pero tengo otro tipo de música, prima Mucha música Mucha Ok, 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 va, prima, pero ponte una banda, güey, ponte una banda ¿Banda de K-pop? ¿Una? No, prima No una banda de K-pop, no Una banda aquí, una banda bien Tipo la banda MS, güey Tipo la banda MS Fierro, pariente, fierro 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 Hello, mis estudiantes Buenos días Por favor, salgan su libro de English Sí, su libro de English Sí, su libro de English, por favor Por favor, pasenlo en la página Oh, esta cosa es muy hermosa Tengo sueño ¿Van a aprender los colores? Colores en English Estudiantes, los colores, colores Colores en English Hello, niños Esta maestra habla mucho Ya casi son las 12 de la mi en Corea Ya va a salir el nuevo video de Gatswaban ¿Y si saco mi celular? ¿Y si dará cuenta? No, mírala, mírala Está muy distraída hablando de sus colores Ok, lo voy a sacar Creo que no se dé cuenta No traje mis audífonos Tonta Ok Oh, ya son las 12 Ok, ok, ok Voy a ver No te frecacen a la JYP Ok Cálmate, cálmate, rebájate Ok Míralos, míralos Son tan guapos JV, JV Jackson Ah, ven, 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 ven Son tan guapos Son tan guapos Ay, pero no hago nada ¿Y si me salgo? ¿Y si voy al baño y lo veo? Ah, no, no, no puedo hacer eso Voy a recubar inglés y voy Pero los colores Qué difíciles son los colores No me dio el color yellow No No me dio el color yellow ¿Saben qué color me dio? Qué difícil es ser gay poker Me dio green ¿Saben qué color es green? Más el color Maryland Así puedes ver ¿Sí, todos sentados a ti? No Señor Día Alguien Día Día Que Más el color Más ¡Hum! ¡Dos años, Dios amables! ¡Dos años, Dios amables! ¡Wena Akira-san! ¿Por qué? ¡Arigo solo dos minutos! ¡No! ¡Misic Wink! ¡Misic Wink! ¿Dónde está mi nuevo vídeo? ¡Vean! ¡Sinua! ¡Hagos subtítulos! Captions ¡Korea! ¿Son los coreanos? Si hablan coreano porque quiero coreano también ¡Ahhh! ¡Mirro peón! ¡Mirro peón! ¡Ayúra! ¡Mirro peón! ¡Mirro peón! ¡Mirro peón! ¡Mirro peón! ¡Gracias!